Y me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón Amigos del Parandi, hoy estoy en un encuentro de esos, de los que más me gustan porque es en vivo y estamos acá en la oficina con Afro Criollo. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios y por supuesto gracias a ustedes como medio de comunicación que siempre apuestan por Venezuela, que creen en los talentos nacionales, así como los internacionales también, siempre brindándole la mejor información al público y por supuesto llevando a cada uno de nuestros hogares este arte musical que le da mucha energía positiva a Venezuela en estos momentos. Así es, Afro Criollo, una nueva propuesta, aunque ya estas caras las conocíamos, quiero que me cuenten un poquito más de lo que es todo esto ahora. Bueno, la gente nos conocía cinco años, durante estos cinco años, ¿verdad? Como una agrupación llamada Criollo House, que tuvo mucho éxito a nivel nacional e internacional, llevando ritmos muy tradicionales con ritmos de música electrónica, música house. Y ahora en esta nueva etapa de reinvención de géneros más amplios, tenemos Afro Criollo, estamos incluyendo todo lo que sea géneros afrolatinos, afroamericanos, afrovenezolanos y llevando muy a cabo nuestras raíces, esas canciones que han sido muy icónicas en nuestro país, bien sea desde la gaita a la música venezolana, música oriental, música tradicional, como también grandes éxitos. Y aquí como Afro Criollo tenemos un eslogan que es volviendo un clásico más clásico. Me gusta ese. Mira, ya estamos entrando en esta temporada de sembrina, temporada de fiesta, más allá de estar un poquito resguardados por lo que estamos viviendo con toda esta pandemia. Pero ustedes, ¿cómo van? ¿Cómo van esas agendas? ¿Cómo van las presentaciones? Bueno, afortunadamente y gracias a Dios primeramente y a nuestro público, siempre tenemos una agenda bastante extensa. Desde hace cinco años ya veníamos con esta maquinaria súper brutal de shows, de giras, de presentaciones masivas, privadas. Pero ahora como Afro Criollo eso no ha dejado de ser, porque la clientela de nosotros siempre ha sido muy fiel, nuestro público ha sido muy fiel, los que nos recomiendan también, los medios. Y aquí estamos, bueno, ya tenemos una agenda bastante fuerte, desde hace ya dos, tres meses que estamos en esto de las giras de medios y por supuesto la televisión también, la radio, hacen un impulso mucho más a que muchos clientes que no están al tanto de las redes sociales se enteren por medio de una entrevista, por medio de un programa. Y bueno, de aquí a enero tenemos la agenda completamente full, gracias a Dios, tanto los conciertos públicos como los privados, las fiestas que nunca pueden faltar para cualquier grupo, para cualquier artista ya los 15 años, las bodas, los bautizos, y toda clase de celebraciones. Nosotros sí tenemos la fortuna, gracias a Dios, como lo dije, de que tenemos una agenda bastante chévere. Mira, por ahí también leí que tiene más de 15 temas listos. 18. Ah, 10, bueno, más de 15. Así es. ¿Qué me puedes adelantar de esos temas? Me estás hablando ahorita de gaita, de música, pues, que ha sido un clásico acá en Venezuela y en distintos países, pero ¿qué nos puedes adelantar de que vayamos a escuchar de ustedes? Bueno, lo innovador, que es lo más bonito que traemos con Afrocriollo, es que estamos mezclando otros géneros que antes no hacíamos, con la anterior agrupación, con el anterior proyecto. Ahora traemos bachata con house, traemos gaitas con house, que están muy bonitas, muy brutales, y por supuesto tienen una buena presión en los beats, que es lo que va a hacer que el público discotequero, el que es fanático del car audio, el que le encantan todos estos eventos con bastante volumen, van a disfrutar bastante. Es música orgánica con música digital, que eso es algo que casi nunca le gusta a los artistas mezclar. Muchos de los que hacen música digital se enfrascan en eso, por ejemplo, la música urbana, aunque también están incluyendo muchos instrumentos en vivo. Nosotros hicimos, recopilamos esos instrumentos clásicos de la música orgánica que utiliza mucho la gaita, por ejemplo, que es guira, guiros, maracas, el cuatro venezolano que nunca puede faltar, la tambora, las congas, el bongó, entre muchos más. La bachata también tiene muchos elementos, la salsa, el tambor, la timba. O sea, estamos haciendo de todo para que el público que es más exigente también se la disfrute, porque está ese público musical selecto, está el público exigente, está el público de masas, que es el público que consume la música comercial cualquiera, el que te escucha desde el reggaetón hasta merengue, salsa, cumbia y huaracha. Nosotros estamos haciendo música para todo el venezolano y para todo aquel que está fuera de Venezuela también, de cualquier nacionalidad, que es lo que está haciendo mucho más amplio este término de afrocriollo, porque cuando nos llamábamos criollo house, hacíamos música tropical combinada con el house, y había muchos géneros que no se podían incluir, o no los incluíamos, mejor dicho. Ahora con afrocriollo sí, porque podemos utilizar el género autóctono de cualquier país del mundo, combinado con la música electrónica, y es mucho más sabroso, mucho más variado y mucho más universal. Bien, amigos del Farandí, ahí está toda la información súper detallada de afrocriollo. Yo ahora los voy a dejar con ellos, para que, bueno, interpreten algo bastante chévere, pero yo me salgo, porque no... Si me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón, que se enamoró sin conocerla. Si me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón, que se enamoró sin conocerla.